Son exactamente las 10 de la mañana del domingo 16 de febrero y como no he comido nada desde el viernes 14 de febrero que terminé mi última comida a las 10 de la noche, algo que no me gusta hacer, pero bueno, se dio la ocasión y ya está, pues como llevo 36 horas sin comer les voy a mostrar todo lo que como durante el día de hoy. Aquí voy a empezar, como no, por un espectacular zumo verde como este que ven aquí. Ayer no comí nada, ¿por qué? ¿Por qué hice todo ese ayuno del día de ayer? Pues entre otras cosas, por la pedazo de comida que me pegué el viernes por la noche, que fue una comida un poco de fase, como no me gusta, comida bastante procesada, con dulces y demás. Era todo pues alimento basado en planta o vegano, pero eso no quiere decir que sea saludable. Basado en planta sí, esto más que basado en planta era vegano porque era pues con alimento procesado y bueno, en parte lo quería hacer por eso y también porque no tuve nada de hambre, realmente es que ayer no tuve nada de hambre. Eso sí, el ayuno que hice ayer fue con un zumo, me tomé aproximadamente entre litro y medio, dos litros de zumo verde y ya, fue lo único que comí y realmente como lo digo, es que no tenía hambre. Si hubiera tenido hambre sobre las 6 de la tarde, 6 de la tarde seguramente hubiera comido, que es cuando vengo a hacer mi última ingesta del día, pero ayer que la verdad no tuve nada de hambre, entre otras cosas porque tampoco me moví mucho. No sé si llegué ni siquiera a los 10.000 pasos que se recomienda andar y como digo, no tuve hambre, así que también me viro bien para, entre comillas, limpiar esa comida del día anterior. Así que hoy sí, hoy sí toca comer, hoy toca recargar, que mañana toca volver a entrenar. También es eso, ayer sábado no entrené, hoy domingo tampoco entreno, pues bueno, mi cuerpo tampoco tiene un gasto muy fuerte. Y nada, hoy sí que toca comer, como digo, pero voy a empezar con esto, con el zumo y no creo que comas nada todavía hasta las 2, 3 de la tarde, así que el ayuno de hoy se promete un poco largo, unas 40 horas yo creo que van a caer. Y por cierto, espérate hasta el final del vídeo que te voy a dejar un regalo interesante relacionado con todo esto del ayuno intermitente, para que, bueno, lo tenga un poco más claro. Y bueno, tú quedas hasta el final que ya les diré el regalo. Y nada, eso, un vídeo que creo que les gusta a ustedes, que les muestre lo que suelo comer durante el día, un vídeo que realmente me gusta hacer a mí, pero que nunca hago. Entre otras cosas, pues porque casi siempre suelo comer lo mismo, muy parecido. Pero bueno, hoy sí, hoy lo hago y nada, empiezo con esto y ya nos vemos más tarde, que va a ser dentro de un ratito, para mostrarles realmente lo que va a ser la primera comida, después de unas 40 horas de ayuno. Así que nos vemos ahora. Tras algo más de 40 horas de ayuno, ya va siendo un momento de comer, porque realmente ya empiezo a sentir algo de hambre. Recuerden, este ayuno no ha sido un ayuno que yo haya planeado, realmente pues ha salido así, porque el viernes por la tarde, bueno, por la tarde no, por la noche, bastante tarde, acabé de comer una cena bastante grande, bastante copiosa. Y ayer no tuve nada de hambre, simplemente pues me tomé los humos y con eso estuve bastante bien. Bien, esta mañana me levanté, me tomé otro zumo y toda la mañana he estado en casa trabajando y no he tenido tampoco pues hambre, si hubiera tenido hambre antes hubiera comido. Me ha entrado ahora, casualidad, han pasado algo más de 40 horas de ayuno, casi 41 horas de ayuno y por eso pues voy a comer con lo que tengo aquí. Y creo que esta es la mejor forma de ayunar realmente, escuchar el cuerpo y cuando él no tenga hambre de verdad, pues no darle alimento, porque si no tiene hambre es por algo y es porque él está pues digiriendo todavía alimentos de otras comidas o porque necesita tomar ese descanso para potenciar ese proceso de desintoxicación o por lo que sea. Y cuando tengas realmente hambre, pues come hasta que te quedes pues satisfecho como voy a hacer yo ahora con esto que tengo aquí. Con esta espectacular papaya que está, puf, diciendo cómeme y con estos plátanos que bueno, ustedes lo ven así, feos por fuera, pero les aseguro que están muy muy buenos. Bueno, como digo, esta va a ser mi primera comida, esta fruta, creo que me va a quedar bastante bien con lo que tengo aquí. Así que nada, me como esto y ya pues no sé si me haré otro zumo, creo que no, que estoy un poco paredesoso y tengo que terminar trabajo y salir a caminar, que hoy no he hecho nada de ejercicio, así que ya supongo que nos veremos ya cuando me vaya a hacer la siguiente comida que no tengo muy claro todavía que es. Pero nada, venga, me voy a comer esto y nos vemos sea lo que sea. Pues así de espectacular va a ser esta primera comida, al final he echado arándanos también que me quedaba y un poquito de canela de Ceylanco. Cogí unos 7 plátanos creo que eran, la papaya y estos espectaculares arándanos para la primera comida. ¡Gracias! 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 Pues bueno, esta pedazo de ensalada que me acabo de preparar va a ser la última comida del día. Antes me comí unos 20 dátiles, pero no dátiles Meljul, sino de estos que son más pequeñitos y creo que me gustan incluso más que los dátiles Meljul. Seguro que los conoces de la mía. Dátil Neckler creo que se llama. Sí. Eh... Dátiles Neckler... No. Yo me ahí lo pone. Me comí como unos 20 dátiles de estos y 4 plátanos que me quedaban. Y nada, ahora la pedazo de ensaladota que me voy a meter, que tenía, bueno, todas las verduras que han visto en crudo. Eh... Tomate, lechuga, eh... Zanahoria, eh... Cilantro, que me encanta el sabor que le da. Aparte el cilantro, una muy buena planta para eliminar metales pesados del cuerpo. Tenía lentejas, que por cierto, si quieren saber cómo hacer unas lentejas medicinales, sí, lentejas medicinales como estas que hice yo, me lo dejan saber abajo en los comentarios y les paso la receta que es excelente. Ya no solo por lo bueno que tiene la lenteja en sí, sino por la forma de hacerlo que le va a dar más nutrición. Había unos 200 gramos en seco. Y luego usé también el tofu, como han podido ver, unos 200 gramos, el paquete de 250. Le quité un cachito, que se lo dejé a mi hermano, y cogí 200 gramos de tofu. O sea, una comida aquí bastante, bastante alta en proteína. Habrán unos casi, casi, rondando los 70 gramos aproximadamente de proteína en esta ensaladota. Y por cierto, le quería mostrar también una cosa, un momento, a ver si se logra ver. Ahí, a ver, no sé si se ve que pone 40. 40, vale, estas son, bueno, espero que se haya visto. Bueno, son las pulsaciones que tuve esta mañana. 40 pulsaciones, yo realmente no soy la persona que haga ejercicio aeróbico ni nada de esto. Normalmente por la mañana suelo tener entre 45 y 50, es decir, al despertar. Las pulsaciones en reposo. ¿Qué indica esto? Pues bueno, indica que he estado todo el día de ayer, como dije, en ayuno, estuve más de 24 horas de ayuno. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace eso? Pues ralentiza las funciones del organismo. Un ayuno intermitente realmente no te va a bajar el metabolismo, que es algo que se suele hablar. Es cierto que un ayuno más prolongado, o más que los ayunos, realmente es la restricción calórica. Porque aunque no hagas ayuno, si llevas una restricción calórica muy prolongada con el tiempo, sí puedes ralentizar un poco tu metabolismo. Pero esto lo que indica es que lo que hace es que el cuerpo ralentiza sus funciones. Y esto es algo bueno, es algo positivo, porque quiere decir que el cuerpo no está tan acelerado y no se está desgastando tanto. Tú, por ejemplo, cuando haces deporte, pues si te pones a correr todos los días una maratón, pues con el paso del tiempo tus articulaciones se van a ver más resentidas que si haces un ejercicio más controlado y le das tiempo al cuerpo también de recuperarse. Y esto es algo que me gusta también de los ayunos intermitentes, que le da ese reposo al cuerpo, ralentiza las funciones vitales y por lo tanto al ralentizar las funciones vitales, tu cuerpo pues aprovecha para, bueno, para regenerarse y digamos que apaga un poco, no es que baje el metabolismo porque no se ve, no se ha visto los estudios que el ayuno intermitente baje el metabolismo, pero como digo, sí ralentiza un poco el metabolismo y esto para la longevidad es algo bueno, para la longevidad y la salud porque se habla mucho de acelerar el metabolismo basal y realmente esto es algo contraproducente porque, bueno, se dice que te ayuda a controlar el peso y demás pero mientras más acelerado tengas tu metabolismo, pues más rápido vas a envejecer y mientras más lento sea tu metabolismo, más lento vas a envejecer y tus células pues digamos que se van desgastando o tardan más tiempo en degastarse. Y nada, aquí me voy a despedir con estas meas son saladotas y recuerden, si quieren saber mucho más del ayuno intermitente, que es el regalo que les quería anunciar abajo, en la descripción del vídeo, les voy a dejar un enlace para que se descarguen una pequeña guía es muy básica, pero bueno, para que la tengan ustedes, totalmente gratuita obviamente y tengan un poquito más de información sobre el ayuno intermitente, los tipos que hay de ayuno intermitente los beneficios que tiene para la salud realizar ayuno intermitente y obviamente todo referenciado para que ustedes si quieren vayan al enlace, es decir, vayan a la fuente original de los estudios y puedan ampliar más vuestro conocimiento. Así que ya sabes, si la quieres simplemente vas abajo a la información del vídeo y te la descargas sin ningún problema en tu correo. Y nada, cualquier comentario, como les dije, si quieren saber hacer estas lentejas súper saludables, lentejas medicinales, pues me lo dejan saber y si les gustó el vídeo pues agradezco también el like si no pues le das deslike, lo que tú quieras, exprésate y nada, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.